Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Maya y hoy vamos a hacer Barbie por 24 horas, miren, estaba dentro de mi casa Así que suscríbanse al canal y no se lo pierdan, dejen su like que ya empezamos El día comenzó camino a la casa de mi amiga Indy en la Ciudad de México Porque le mandé muchísimos paquetes por internet con el outfit para Barbie Y en mi mochila llevo más cosas todavía para prepararme y a ver lo que llegó Me puedo quitar los zapatos Son increíbles Son un montón de lentes Es que venía en el pack de 4 Que bien, amo Ay, no sé cuál me va a coger Ah, unas uñas La peluca es rubia pero tiene rosa Algo maga tenía que tener a veces No me peines así que me tiene que ir bien o me tiene que ir bien Me gusta el tono de rubio Rubio es el niso, me gusta Sí, porque no es como ese amarillo, peluca, patito Y tiene a veces unas mesas rosas abajo Sí, me gusta Me gusta el tono de rosa también Así que hoy mi cabello va a estar atado Pero bueno, para no maltratarlo tanto también Que no sabemos qué es, está doble O un regalo Como un regalo Ah, sí, me voy a ver Ah, acá hay un montón de accesorios como para las manos Ah, una tobillera Esto es como una muñequera tipo con anillo y que quede la cadenita en la mano Te encanta, sí Este blanco es un abrigo porque yo pensé Y bueno, si salgo de noche yo pensé que era Para el evento Para el evento de noche Y bueno, es un montón Pero igual para las fotos va Obvio Igual le dan a Cheyennece y te hacen re frío a la noche Sí A ver si me estoy haciendo Sí, cada vez está refrescando más, no sé qué Está re liberal Es como una... ¿Chelina? Sí Ah, está buenísima Y de mate Ah, sí, sí, reba Mate ¿Te gusta mate? Ay, qué olorcito que tiene ¿Tiene olor a chino? No, 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 eso no Este vino de China Es que vino de China eso Que sientes suavecito ¿Te gusta? Ah, más tierno Milo, ¿sí? Bueno Ahí está ¿Te gusta? Acompáñenme a transformarme en Barbie Este va a ser el vestido Porque tiene mucha piedra, mucho brillo Es una ocasión muy especial Voy a ir a la cafetería de Barbie Así que vamos a ver cómo me queda Así es cómo me queda ¡Tarán! Bueno, me gusta, me gusta Bueno, ahora el maquillaje Unas sombras rositas Ahora que ya tengo el maquillaje Falta la peluca Vamos a atar el pelo Mmm, qué rubia que es Mmm, qué rubia que es Wow ¿Ya te lo pusiste? Sí, pasa que tiene flequilla re largo Ah, pero Margot tiene como abierto el flequillito Sí En la peli Como de un costadito, ¿no? Ahí puede andar, ¿eh? Sin tener que cortar Bueno, si me ves ciega todo el día Tengo que elegir entre estos cuatro lentes ¿Por qué me dan tanto para elegir? No puedo Estos claritos me gustan A ver cómo quedan Esto funciona Quizá Combina mejor A ver cómo me voy a poner un toque más No Quedan raros Todos estos claritos ay que difícil puestas no quedan nada estas son las más barbicas ay no sé es que puestas me gustan más estos pero si combinan mal pero bueno creo que sí creo que estos no me gustan tanto ayuda bueno no sé ahora ve este collar dice baby no dice barbie pero no importa de lejos nadie esta rosa me encanta pero no combina mucho con el tono del vestido creo que es mejor plateado amo me encanta es un montón pero bueno me encanta está buenísimo y estos van a ser los zapatos me compré los zapatos por internet y no sabía si me iban a quedar y me quedaron y para terminar esto así estoy toda una para aquí ya estamos transformadas en barbies listas para el show para conocer el café de barbie y para ir al cine y decir a qué película vienen a de barbie así que bueno acá ya estamos con los outfits y bueno emocionadas estamos llegando un poquito tarde para venir pero igual en la ciudad de México todo el mundo llega tarde todo el mundo ahorita es algo ahorita llegamos esperense un tantito va a estar muy bueno miren lo que es la puerta de barbie detrás de eso está el café qué pasión hi barbie por acá aprovecho para mostrarles hay varios cuadros todo de la película todo de la película de barbie wow vamos a ver increíble qué emoción este día de barbie y de este lado bueno acá sí pueden ver el outfit completo hi barbie llegamos al café de barbie qué emoción está rontra barbie qué lindo que está qué precioso bueno enseguida les vamos a mostrar todo para que eche un meme para que miren ya me hice una amiga acá atrás ¿está bien a barbie? sí ¿llegó barbie al capú? mita ¿te gusta cómo me quedó? sí ah gracias es la verdad argentina sí ya se dieron cuenta que soy argentina dije dos palabras una palabra y ya dije dos soy argentina se acaban de traer unas frutitas y un cafecito wow wow qué emoción está hermoso hasta los cubiertos vienen así en una frutita rosa y vamos a probar la frutita una señora me pidió una foto que tiene unas barbies que me voy a sacar fotos estoy grabando un video a ver trajo barbies a verlas pero lo sacamos ay pero puedo verlas wow sí claro a verlas de frente no está increíble lo sacamos de la foto sí claro a ver tú tómalas no lo muevas puedo verlas muñecas que tienes sí 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 a ver cuáles son la que se parece wow esta tiene cabello largo y celeste esta es la que se parece a mí wow cuál más esta es más deportiva wow me encanta está preciosa tienes un montón de barbies pero pregúntale bueno las tres son de la bebé y estas dos son bien ah en serio qué bueno estamos eligiendo el menú pero hay niños y adultos y hay que elegir solo una opción burrito hot cakes unas waves unas tostadas de salmón o una hamburguesa creo que lo más fuerte es la hamburguesa y de postre nos pedimos un postre de arroz ahí pero sí oh my god vamos a probar y ahí están a full con las fotos a ti te pidieron muchas fotos sí a la barba humana sí me pidieron muchísimas fotos bueno vamos por la hamburguesa yo y por la hamburguesa y amigos ya llegó la comida qué emoción Ken nos la trajo porque tenemos un mozo que es igual es igual a Ken ahí anda ahí anda ese es Ken ese es Ken chicos ese es Ken miren todo derechito parece un muñeco porque se mueve como un muñeco es puro la postura todo no sé bueno y ahora sí esta es la comida amigos y vamos a descubrir la hamburguesa que es la hamburguesa de Ken en verdad dice Ken y oh y por acá una tostada de salmón vamos a ver entonces las papas las probé y están muy ricas me voy a tener que pedir la comida para llevar porque no me entra mal y viene el postre ¿cuál del postre? ¿cuál del postre? no tenemos el postre a ver a ver el postre creo que había un cheesecake si yo quiero cheesecake cheesecake hay helado hay otra hay otras cositas ah macarons los alfajorcitos los chiquititos así que bueno hay de todo todavía así que no sé dejé un montón de mi hamburguesa pero está muy rica bueno Indy también soy yo un montón de salmón y amigos ahora sí llegó el postre que guau 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 miren tenemos macarons por acá y por este lado un cheesecake y miren qué hermosa copita para brindar con todos los maguitas pero no sé qué será lo voy a probar a ver miren 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 lo que es esto es como un bateo de frutilla como un yogur de frutilla pero bien suavecito sí como un milkshake de frutilla tenía como un poquito de canela arriba y miren la presentación de este me encanta todo qué bello amigos en el chisque que había un besito de chocolate y nos pusieron los spikers de fondo esta cafetería en el hotel W está por tiempo limitado porque es solamente por la promo de la película así que creo que va a estar solamente un mes pero se agotó todo así que tuvimos mucha suerte de haber encontrado el lugar cuando hice la reserva y pudimos ir salió 700 pesos por persona que sí puede ser un poco caro pero la experiencia para mí valió la pena porque me encantó el lugar la comida también estaba muy rica y muy buena la atención wow nos van a dar palomitas de barbie ¿a qué saben? son de caramelo ¿de caramelo? ah genial no son picantes ¿no? porque acá las palomitas no pueden picar no aquí los pico ah bueno un toquecito de franguetas ah genial bueno a ver que hay que saber entonces muchas gracias ay que bacián amigos está terminando el día de 24 horas siendo barbie espero que les haya gustado esta experiencia súper rosa les haya gustado el outfit recuerden que en Instagram van a ver muchísimas fotos para que vayan a ver a chumiar así que vayan a seguirme por ahí recuerden suscribirse al canal dejar su like y nos vemos en el próximo video maístas los amo chao mua 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 Gracias.